En la sombra de tu árbol, mis hojas y nadie en luces negras En tu fe te suelo y mis ramas despreciadas Aún late más allá de la vida En la sombra Quisiera ser la tierra que tocas con tus dedos Y donde descanso a tu cabello Que se funde con la noche En la sombra Quiero soñar y con tus alas volar A un lugar donde la vida no duela En mis hojas Quiero que sueñes y sientas Esta niebla vuelta a carne ¡Gracias!